Una novela a la que suma la desaparición, el retiro de la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba allí en el Estadio de Colón y que ayer sumó un nuevo capítulo y no es uno más porque le dio un acto de desagravio en esa misma basílica y justo el Día de la Madre. Es cierto. Queridos hermanos, empezó diciendo Arancedo, hemos tomado conocimiento de que la imagen de la Virgen de Guadalupe que fuera retirada del Estadio de Colón se encuentra en un taller donde se la estaría restaurando para volver al lugar donde fuera entronizada según una versión periodística. Hasta aquí son los dichos textuales del propio Monseñor Arancedo, también en su homilía lamentó no haber tenido esos datos que ya había solicitado en varias oportunidades acerca del paradero de este símbolo religioso. Es más, dijo Arancedo, no fue posible tomar contacto con la imagen. Más adelante dijo creer que el sentimiento de la gente hacia la Virgen que se ha expresado a través del desconcierto y del dolor de muchos santafesinos ha servido para valorar el significado. Ella, como madre de todos, sabrá perdonar, dijo Arancedo, el error de quienes lo hayan cometido o permitido, sostuvo el arzobispo. Y agregó que, entre otras ideas, hemos tomado conocimiento que la imagen de Guadalupe que fuera retirada del estadio se encuentra en un taller. Allí vemos colmada la Basílica de Guadalupe, también los pasillos, las escaleras, esto se dio ayer. Lo que reclama en definitiva es una respuesta oficial por parte de la dirigencia, porque hasta ahora solo son trascendidos y versiones periodísticas que el mismo Monseñor dice no ha podido confirmar. Mientras tanto, hay que decir que la dirigencia de Colón denunció públicamente una actitud abusiva del juez Sánchez, que es en realidad quien investiga esta causa lo hizo a través de un comunicado muy duro, cuestionando, por ejemplo, algunas medidas que ha ido tomando el magistrado. Allí, en ese comunicado que se hizo público, se asegura que la imagen no fue robada, que no fue hurtada, no fue dañada por ninguna persona. Los dirigentes de Colón cuestionan esta investigación que desarrolla el juez Sánchez respecto, por ejemplo, de la cantidad de testigos que se citaron, de la cantidad de allanamientos que se hizo. Y hay que decir además lo que ocurría el sábado por la noche, en donde había muchos móviles policiales allí en las cercanías del estadio, dicen los dirigentes detectivos de civil, en autos sin patente, estamos leyendo textualmente lo que indica el comunicado, ¿no? Con intención de evitar el ingreso del Estado. Gracias. 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 Gracias.